Gracias César, a usted enviado especial en Estados Unidos. En este mismo tema, la ruta migratoria no termina y siguen las personas de distintas nacionalidades saliendo de sus países para lograr el sueño americano. A esta hora Walter Pérez nos comparte la información. Adelante Walter. Gracias compañeros, me acompaña Don Bartolo Fuentes. Bueno, Don Bartolo, temas migratorios con de suma importancia también. Miramos a diario circular por el país un sinnúmero de inmigrantes. Se sabe que en la selva del Darién también viene más personas de diferentes nacionalidades. Cruzan Honduras y este flujo pues no acaba y ahí se le suman también los hondureños. Bueno, la migración siempre ha sido bastante aquí por nuestro territorio. Lo que pasa es que ahora hay un atractivo en Estados Unidos, sobre todo para algunas nacionalidades como los cubanos y los venezolanos que han sido tratados de manera preferencial por parte de las autoridades estadounidenses. No es el mismo trato que nos dan a los hondureños. Mientras a los cubanos se les dan facilidades para quedarse en Estados Unidos y a los venezolanos también, a nosotros nos capturan a nuestros compatriotas ahí nomás en territorio mexicano y los deportan. No hay esa cantidad de 100 mil venezolanos deportados de México o de Estados Unidos. ¿Hay conferencia? Desde luego, las políticas no son las mismas. ¿Por qué serán? Bueno, son razones de tipo político. Entonces, cuando un venezolano está en Ecuador o está en Perú, está en Colombia y no le está yendo bien y hay un pariente o un amigo en Estados Unidos que le dice que se vaya y que le van a recibir bien y que lo van a tratar bien, entonces no lo piensa dos veces y recorre todo este trayecto que son como 8 mil kilómetros para cambiar su situación de vida. Los hondureños seguimos teniendo ese flujo desde aquí, del país, hasta Estados Unidos. Pero a nosotros sí nos capturan, nos deportan, ¿verdad? Nos discriminan las mismas autoridades estadounidenses y las mismas autoridades mexicanas. ¿A diario cuántos circulan por el país emigrantes? Están ingresando por lo menos 1.300 personas cada día, ¿verdad? Desde el sur, de diferentes nacionalidades. Hay 80 nacionalidades distintas, pero prevalecen ahí los que son de nacionalidad venezolana, haitianos, cubanos, ¿verdad? Y otros de América del Sur. Muchas gracias, el diputado Bartolo, fuentes en torno a temas migratorios en mi reporte.